31 curiosidades y cosas trágicas de Juan Domingo Perón Juan Domingo Perón nació en Lobos, Buenos Aires, el 8 de octubre de 1895. Es una de las figuras argentinas más reconocidas y controversiales del siglo XX. Fue electo presidente en tres ocasiones, lo que marcó un hito en su país. Es amado por unos y detestado por otros. Se le ha relacionado con el fascismo y con el nazismo, pero también con una era de avances en cuanto a la aprobación de políticas económicas, y sociales para Argentina. Perdió a sus primeras dos esposas debido al cáncer, y la tercera se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia argentina. Sus restos fueron profanados y amputados años después de su muerte. ¿Quieres más detalles? Hoy te traemos 31 curiosidades y cosas trágicas de Juan Domingo Perón. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1.- Sus primeros años Nació en Buenos Aires, sin embargo, pasó buena parte de su juventud en la región de la Patagonia, a donde se fue en 1901, junto con sus padres y su hermano. Allí su padre probó suerte en la ganadería y otros oficios. Su regreso a Buenos Aires lo hizo para ingresar al internado que dirigía a su abuela paterna. En ese lugar recibió una fuerte educación católica. 2.- Decidió ser soldado. En 1911, cuando tenía 16 años, ingresó al Colegio Militar Nacional, gracias a que un amigo de su abuelo paterno le consiguió una beca. Posteriormente decide hacer la carrera militar y forma parte de las filas del ejército. Perón no fue un estudiante modelo, pero se graduó en 1913 como subteniente de infantería. En 1915 ascendió al grado de teniente, mientras estaba en el Regimiento 12 de Infantería de la ciudad de Paraná, donde estuvo hasta 1919, año en el que consiguió el ascenso al grado de teniente primero. Ya para 1924 ascendió al grado de capitán y dos años después ingresó a la Escuela Superior de Guerra. 3.- Le gustaba escribir. En las academias militares escritos de Perón se convirtieron en materiales de estudio, por ejemplo, Higiene Militar y Moral Militar de 1925. También se usaron, entre otros, Campaña del Alto Perú de 1925 y el Frente Oriental en la Guerra Mundial de 1914. Estudios estratégicos de 1928. 4.- Fue un oponente de los sectores conservadores y oligárquicos y también del gobierno de Hipólito Yrigoyen. Su postura política en contra de los sectores conservadores y oligárquicos, que durante 36 años habían gobernado Argentina sin alternancia, quedó en evidencia en 1916, cuando en el país se hicieron, aunque solo para hombres, las primeras elecciones con voto universal y secreto, en las que resultó ganador Hipólito Yrigoyen, candidato al que apoyó Perón solo porque se oponía a los ideales que él rechazaba. Pero entre 1916 y 1930, Juan Perón se convertiría en un férreo opositor del gobierno radical de Yrigoyen, pues éste usó la represión y otros mecanismos para someter a algunos sectores del movimiento sindical y a las masas. Para Perón, Yrigoyen era un infame que alteró la disciplina de un ejército que se había caracterizado por la abnegación y el trabajo honrado. En 1919 tuvo lugar la semana trágica, acontecimiento en el que en el movimiento obrero argentino fue reprimido y masacrado, un hecho condenado por Perón. De hecho, cuando ya había alcanzado el grado de teniente, se negó a seguir la orden del gobierno de Yrigoyen para reprimir la huelga obrera que se llevaba a cabo en el extremo norte de la provincia de Santa Fe, específicamente en los obrajes forestales de la empresa inglesa La Forestal. Número 5. Fue seleccionado para participar en los Juegos Olímpicos de París de 1924. Perón sentía fascinación por los deportes, practicó atletismo, boxeo y esgrima. En esta última disciplina, se convirtió en campeón militar argentino entre 1918 y 1928. Su destacado papel en el esgrima hizo que quedara entre los seleccionados para participar en los Juegos Olímpicos de París de 1924. Sin embargo, el entonces ministro de guerra le negó el permiso y no pudo asistir a la competición. En cuanto al boxeo, fundó en 1914 el Boxing Club en Paraná. Gracias al dinero que obtuvo tras ganar una pelea contra el malevo entrerriano Tapia, el triunfo se definió por knockout. Durante su presidencia promovió y desarrolló los diferentes niveles y modalidades del deporte. Esto último fue inédito en el país por aquella época y permitió que los deportistas argentinos empezaran a participar en eventos internacionales. En palabras del periodista deportivo y escritor Maximiliano Cronenberg, para Perón, si un deportista obtenía el triunfo, era una victoria colectiva y ese hecho hacía que se hablara de Argentina. Para 1948, él solicitó al Comité Olímpico Internacional que Buenos Aires organizara los Juegos Olímpicos del año 1956. Número 6. Un observador militar por Europa. Perón era un oficial muy influyente dentro del ejército argentino. Tuvo la oportunidad de viajar a Europa en 1938 en calidad de observador militar. Entre otras naciones, visitó España, Francia, Alemania e Italia. En este último país empezó a admirar el estilo y la retórica de Benito Mussolini, quien entonces se desempeñaba como el primer ministro italiano. Número 7. Era estéril. De acuerdo con datos oficiales, Juan Perón quedó incapacitado para procrear debido a un accidente que tuvo en su juventud. Por esa razón, no dejaría hijos en ninguno de sus matrimonios. Número 8. Su primer matrimonio. Aurelia Gabriela Tizón era siete años menor que Juan Perón y ejercía como maestra. Ambos se conocieron en el año de 1925 y contrajeron matrimonio en 1929. La pareja tenía planes de adoptar debido a la esterilidad que padecía Juan Perón. Pero sus planes de una vida juntos se frustraron con la muerte de Aurelia en 1938 como consecuencia de un cáncer de útero. Aurelia no fue tan reconocida en la sociedad argentina porque para la época en la que estuvieron casados, Juan Perón todavía no alcanzaba la popularidad ni siquiera entre la clase obrera. Esto último lo consiguió tras haber sido designado como titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, hecho que marca el inicio de la política social argentina. Número 9. Un golpe de estado le allanó el camino a la política. Juan Domingo Perón logró su ingreso a la política gracias al golpe de estado del 4 de junio de 1943. Estuvo liderado por el general Arturo Robson para derrocar al gobierno conservador de Ramón Castillo. Así inició la dictadura conocida como Revolución del 43. Perón participó en ese golpe y así comienza su acceso a la política. Se pone al frente del Departamento Nacional del Trabajo, posteriormente denominado Secretaría de Trabajo y Previsión. También estuvo al frente del Ministerio de Guerra y de la Vicepresidencia de la Nación durante esta dictadura militar. Número 10. Su encuentro con Evita Perón. Juan Perón conoció a la actriz María Eva Duarte el 17 de enero de 1944, dos días después del terremoto ocurrido en San Juan, provincia donde estas dos emblemáticas figuras de la esfera social argentina se encontrarían, específicamente en el estadio Luna Park. El terremoto fue una tragedia en las que unas 5.000 personas perdieron la vida y generó destrozos en San Juan, y Perón se trasladó hasta allá debido a su cargo de Secretario de Trabajo y Previsión. Duarte quería conocer a Perón y en la alocución que éste dio, ella se sentó en primera fila. Evita captó la atención del coronel con su vestimenta, sus atuendos y su rubio cabello, y en poco tiempo se irían a vivir juntos. Ambos decidieron casarse en Junín, provincia de Buenos Aires, el 22 de octubre del año 1945. Número 11. Perón y Evita son apresados y luego liberados por la presión de los trabajadores. El coronel y secretario de Trabajo impulsó la sanción de un conjunto de normativas laborales, pero si bien esas normativas eran un respaldo para la clase trabajadora, también significaron una amenaza para el gobierno dictador, que antes había decidido intervenir los sindicatos. Perón usa el departamento de trabajo para que sirviera de enlace entre el gobierno y los gremios. Eso le hizo ganar la simpatía de los diferentes gremios y la posibilidad de que se convirtiera en candidato presidencial. Tal situación generó celos en los altos oficiales del ejército, entre ellos estaba Eduardo Ábalos. Este planeó la detención de Perón a principios de octubre de 1945, después de que el coronel y vicepresidente ignoró la solicitud de su renuncia y emitió un discurso. Perón y Evita se escondieron en la isla del Delta el 11 de octubre, sin embargo, para el día 13 fueron apresados. Juan Perón fue llevado a la isla Martín García. Sólo bastó la difusión de esa noticia para que los gremios se movilizaran hasta Buenos Aires y exigieran su liberación, hecho que ocurrió el 17 de octubre de 1945, fecha conocida como el Día de la Lealtad Peronista. Eso sólo elevó su popularidad e hizo inminente su candidatura a la presidencia. Número 12. Un presidente electo que marcó un hito. Juan Perón se presentó por primera vez como candidato en las elecciones realizadas en 1946, las cuales ganó con un margen bastante amplio. El Partido Laborista Argentino lo apoyó. Es hasta el momento el único en resultar ganador de la presidencia en tres ocasiones, 1946 a 52, 1952 a 55 y 1973 a 1974. Su primer gobierno fue en el que más se destacó gracias a políticas como el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer, el impulso de la economía y la industrialización y la redistribución de las riquezas. Número 13. Evita contribuye con la popularidad de su esposo. Evita fue una figura trascendental en la política y entre otras cosas se convirtió en un apoyo fundamental para hacer valer los derechos de la mujer en la sociedad argentina de aquellos años, uno de los tantos hitos que favorecieron a Juan Perón. En 1946 los dos fundaron el Partido Justicialista, en el que se unieron el Partido del Trabajo, la Junta de Renovación de la Unión Cívica Radical y el Partido Independiente. Evita como primera dama también fundaría en 1949 el Partido Peronista Femenino, integrado solo por mujeres. Número 14. Su admiración y contribución con los nazis. Perón era un admirador de Adolfo Hitler y de la causa de los nazis. Muchos consideran como parte de la historia, oscura de Argentina, la ayuda que Juan Perón le dio a los nazis después de culminada la Segunda Guerra Mundial. Pero incluso antes de finalizar el conflicto bélico, ya en Argentina había varios nazis que facilitaron el traslado de sus compañeros en los momentos en los que tuvieron que huir de Europa. Los motivos por los que Perón albergó a los nazis en Argentina tienen que ver con la natural simpatía hacia los ideales nazis. Su afinidad con Hitler los llevó a catalogar de infame los juicios de Nuremberg, razón por la que había que salvar a los oficiales, científicos y técnicos alemanes. Fue por eso que hombres de la talla de Adolf Eichmann y Josef Mengele llegaron a Argentina. Uno de los soldados preferidos de Adolfo Hitler, Otto Skorseni, fue guardaespaldas de Evita Perón. Skorseni era conocido por haber salvado a Benito Mussolini de un hotel en el que estaba prisionero y donde eventualmente podría ser entregado a los aliados. Número 15. Perón cerró las puertas a la inmigración judía. Debido a la afinidad con los ideales nazis, Juan Perón negó, la mayoría de las veces, el acceso a los judíos a la Argentina durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, se sabe que permitió que al país llegara un barco lleno con sobrevivientes del holocausto. La intención era mostrar otra imagen de él ante la prensa. Número 16. La muerte de Evita. Evita padecía de un cáncer de útero que le quitó la vida el 26 de julio de 1952. Perderla fue muy duro para Juan Perón. Número 17. En el segundo mandato iniciaron sus inconvenientes. El segundo mandato de Perón comenzó el 4 de junio de 1952, después de ganar la presidencia con un 62% de los votos en noviembre de 1951. Estas son las primeras elecciones en las que las mujeres ejercen su derecho al voto. Pero para entonces, la clase trabajadora empezaba a perder la confianza en él debido a un estancamiento en la economía, que también incluyó un estancamiento de los salarios y la congelación de los precios. Además, Perón empezó a encarcelar a opositores y los empleados públicos tenían que afiliarse obligatoriamente al partido justicialista. La sociedad en sí empezaba a peronizarse, incluso con libros escolares que alababan la figura de Perón. Implementó políticas sociales como la legalización de la prostitución y el divorcio, esto último y la posterior eliminación de los subsidios a los colegios católicos, originó un conflicto entre él y la iglesia católica, institución que hasta entonces le había apoyado. Tales decisiones le valieron la excomunión. Su oposición, que también se evidenciaba en el ejército, se volvió muy audaz y cada falla de Perón era un punto que esa oposición no dejaba pasar por alto, como su intención de imponer, respectivamente, su nombre y el de Evita al territorio nacional del Chaco y al territorio nacional de la Pampa. 18. LAS PRIMERAS ELECCIONES EN LAS QUE LAS MUJERES PUDIERON VOTAR Este obviamente no es un logro que se le pueda adjudicar solo a Perón, pues Evita y el movimiento de mujeres estaba integrado por Alicia Murau, Julieta Lanteri, Cecilia Grierson y Elvira Rosen. Pero sin dudas, el gobierno peronista allanó el camino para que este derecho se materializara y en la Argentina pudiera hablarse con propiedad de un sufragio universal y secreto. Número 19. PROMULGÓ UNA LEY PIONERA EN AMÉRICA LATINA Perón era un amante de los animales, muy especialmente de los perros de la raza caniche. Por años adoptó y cuidó a muchos caninos. Mientras transcurría su segundo mandato, sancionó la ley 14.346 con la intención de proteger a los animales y castigar a quienes los maltrataban. Esa ley fue pionera en América Latina y continúa vigente. Número 20. UN GOLPE DE ESTADO PUSO FIN A SU SEGUNDO MANDATO Los diferentes sectores cívico-militar se habían agrupado para derrocar a Perón en un evento que se conoce como la Masacre de la Plaza de Mayo. Los radicales, conservadores, socialistas, miembros de la Iglesia y la Marina de Guerra, antiperonistas, se unieron para bombardear la Plaza de Mayo y el Centro de Buenos Aires en las cercanías del mediodía del 16 de junio del año 1955. Los ataques se prolongaron hasta el 18 y dejaron cientos de heridos y más de 300 muertos. Así nació la denominada Revolución Libertadora. Número 21. SU EXILIO ENTRE LOS AÑOS 1955 A 1973 Durante 18 años, Juan Perón estuvo exiliado en varios países, Paraguay, Panamá, Nicaragua, Venezuela, República Dominicana y España. En Paraguay y Panamá logró salvarse de varios intentos de asesinato. Número 22. En Argentina se prohibió mencionar su nombre y el de Evita. El 5 de marzo de 1956 se disuelve el partido peronista tras la promulgación del decreto ley 4161 por parte del gobierno de Pedro Aramburu. Quien violara ese decreto terminaría en la cárcel. Estaban prohibidos los emblemas del partido, las imágenes de Juan y Eva Perón, pronunciar sus nombres y cantar la marcha peronista. Número 23. SU TERCER Y ÚLTIMO MATRIMONIO El 23 de diciembre de 1955, mientras estaba exiliado en Panamá, conoció a la también argentina María Estela Martínez, más tarde llamada Isabel Perón. Martínez se encontraba en Panamá como parte de una gira que realizaba como bailarina, integrante de una compañía de teatro. Martínez y Perón se casaron en 1961. Su esposo le delegó algunas cosas en Argentina, mientras él permanecía en el exilio. Isabel, tras la muerte de Juan, se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia de Argentina hasta 1976, cuando fue derrocada por su incompetencia para gobernar en lo que hasta hoy se conoce como el último golpe de estado cívico-militar de ese país. Número 24. FIN DEL EXILIO Juan Domingo Perón fue autorizado por la dictadura gobernante desde 1966 para regresar brevemente a Argentina. Pero esa autorización cesó el 5 de febrero de 1973 y se mantuvo hasta el 25 de mayo del mismo año, cuando el poder fue asumido momentáneamente por Héctor José Cámpora, uno de sus colaboradores, y se instaura un gobierno democrático conocido como el inicio del tercer peronismo. Cámpora renuncia a la primera magistratura argentina el 13 de julio, entonces se convoca a nuevas elecciones y Juan Perón se postula a la presidencia. Número 25. EL TERCER MANDATO DE PERÓN, EL MÁS BREVE DE TODOS Perón ganó las elecciones por tercera y última vez el 23 de septiembre de 1973, con más del 62% de los votos escrutados. Número 26. SU ÚLTIMO DISCURSO Juan Perón padecía de una isquemia cardíaca y su condición había ido empeorando con los años. Su último discurso lo emitió desde el balcón de la Casa Rosada el 12 de junio de 1974, y tenía dificultades para respirar en ese momento. Los médicos le habían aconsejado renunciar a la presidencia, pero él se negó. Perón llegó a decir, prefiero morir con las botas puestas. Número 27. NO TERMINÓ SU TERCER MANDATO Juan Perón murió de un paro cardíaco el 1 de julio de 1974. María Estela Martínez de Perón, su esposa y vicepresidenta de Argentina, anunció su muerte por televisión y radio. El gobierno declaró tres días de duelo nacional. Su cuerpo fue embalsamado y trasladado al cementerio de la Chacarita de Buenos Aires para ser sepultado junto al de su madre y el de su hermano. Número 28. SU FÉRETRO FUE PROFANADO PARA CORTARLE LAS MANOS Los restos de Juan Perón estaban bien protegidos con una plancha de metal que cubría la tapa de madera del féretro. Además, contaba con un vidrio blindado que tenía un espesor de 7 centímetros. En su tumba también había un poema que escribió su esposa Isabel y que ella firmó con su nombre de pila, María Estela. El 29 de junio de 1987, 13 años después de su muerte, un grupo de desconocidos llevó a cabo la macabra profanación. Los desconocidos perforaron el vidrio blindado, sacaron el cuerpo embalsamado y con una sierra eléctrica le cortaron las manos. El poema también fue robado y partido en dos partes, que se adjuntaron a dos de las tres cartas anónimas que se enviaron. Ese poema sería la prueba, ineludible, de que estaban diciendo la verdad. Los tres destinatarios de las cartas fueron el político argentino y titular del PJ Tamborteño, Carlos Grosso, el titular del Partido Justicialista, Vicente Leonidas Adi, y el jefe de la CGT y además dirigente cervecero, Saúl Ubaldini. Solo los dos últimos recibieron parte del poema, Sadi recibió la superior, mientras que Ubaldini la inferior. Las cartas estaban firmadas por el doctor Hermes Iai y decía que le habían cortado las manos al cuerpo embalsamado de Juan Perón y que exigía 8 millones de dólares, monto con el que saldaría una deuda que Perón había contraído en 1973 y que sus herederos no habían querido pagar. También se notificó el robo de su espada y de su gorra militar. Las autoridades confirmaron la información tras una inspección de la tumba. Los delincuentes exigieron que para saber si las posibilidades de una negociación estaban abiertas, el 15 de julio se debían izar dos banderas de Argentina en la sede del Partido Justicialista. Sin embargo, Vicente Sadi se negó a pagar el dinero y se abrió una investigación que dirigiría el juez Jaime Farr Suau. Las experticias no dieron con un culpable formal pese a detener a algunas personas. Se presumió que los servicios secretos argentinos pudieron estar involucrados en el hecho de que usaron una llave para acceder al mausoleo porque no se violaron las cerraduras. El móvil que se maneja es el político, pues en 1994 se reabrió el caso y el expediente con los detalles de las investigaciones fue robado en el año 2008. Esta profanación ha sido mencionada en libros como el que en 1997 publicaron Damien Nabot y David Cox y cuyo título es Perón, la otra muerte. Los autores aseguraron que Juan Perón era miembro de la propaganda DUE, una logia amazónica que estuvo vinculada con este hecho. 29. Muchos de los encargados de la investigación murieron y en condiciones extrañas. Muchos de los que participaron en la investigación de la profanación de la tumba de Perón murieron en condiciones bastante extrañas. El juez encargado falleció en un accidente automovilístico el 22 de noviembre de 1988, cuando se trasladaba a Bariloche a visitar a su hijo, pero nunca se realizó el peritaje para dar con las causas del siniestro. Otro de los fallecidos fue Juan Ángel Pirker, jefe de la Policía Federal y designado por Sadi para la investigación. Pirker fue hallado muerto en su despacho y se presumió que había sido por un ataque de asma. Otro de los muertos fue uno de los serenos del cementerio de la Chacarita, Luis Paulino Lavagna, hallado cerca de ese camposanto. Primero se dijo que había fallecido como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio no traumático. No obstante, una optopsia arrojó que fue asesinado a palazos. 30. Sus restos fueron exhumados para comprobar una paternidad. Marta Holgado era en ese tiempo una septuagenaria que afirmaba ser hija de Juan Perón. Nació en 1934 en Buenos Aires y ha asegurado que es el producto del romance que mantuvieron María de Marchi y el hoy finado expresidente argentino cuando ambos estaban legalmente casados con otras personas. Holgado ha manifestado que su padre la reconoció con el nombre de María Victoria, pero el acta notarial habría desaparecido de los registros oficiales. También ha dicho que, a un año del fallecimiento de Evita, el mismo Perón le habló del vínculo entre ambos. Por 13 años, Holgado mantuvo una querella. Los familiares y el resto del círculo más cercano de Perón han desmentido la posibilidad de una paternidad debido a la esterilidad del exmandatario argentino, un argumento que se sustentaba con el hecho de que no tuvo hijos en ninguno de sus matrimonios. En el proceso de exhumación de los restos de Perón, realizados en el año 2006, se extrajeron muestras del fémur y del homóplato. El cuerpo estaba en buenas condiciones a pesar de estar disecado. Se realizaron tres análisis y dos dieron negativos. El otro no pudo hacerse por mala conservación de la muestra. Marta Holgado siguió afirmando que era hija de Juan Perón hasta que murió en el año 2007. 31. Sus restos fueron trasladados a otro sitio después de los estudios de ADN. Los restos de Juan Perón fueron trasladados en 2006 a la Quinta San Vicente, lugar en el que pasó inolvidables momentos con Evita y sitio en el que Juan Perón siempre quiso que sus restos descansaran. Juan Perón ha sido una de las figuras más trascendentales de Argentina y de toda Sudamérica. La polémica y la crueldad lo alcanzaron aún después de su muerte. Su legado ha perdurado en el tiempo con el peronismo y políticos como Cristina Kirchner han pertenecido a las filas del partido justicialista. Y es que pese a sus muchos errores, Perón sigue siendo recordado por cientos de argentinos debido a los logros que la clase trabajadora obtuvo en su gobierno, al igual que los avances a los que llevó al país. Sin olvidar el tórrido romance que vivió con Evita Perón y la lucha social que juntos llevaron a cabo. Hoy, por ser tan polémico, es parte de la historia incomprendida del hombre. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan de estas 31 curiosidades y cosas trágicas de Juan Domingo Perón. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.